Hola, este es un vídeo sobre lo que el otro día parece ser que decidí llamar las grandes cagadas de YouTube a lo largo de los tiempos. Espero que no os importe que vaya siguiendo aquí una chuleta que le llaman, ¿no? Porque no me acuerdo de todo en tanta cosa. No es que vaya en orden, pero más o menos. Primero cometió un gran error permitiendo que yo abriese un canal. Allí al poco de empezar YouTube, parece. Yo empecé a hacer vídeos y los hacía ahí para nada, porque me gustaba. Y los veía ahí con dos, tres, cuatro colegas. Y de allí a seis meses me dijeron, mira que existe esta página, no sé qué, que puedes aquí subir vídeos. No tardé algunos meses en empezar a subir nada ahí, pero bueno. Bueno, primero el tema de la puntuación por medio de estrellas a mí me parecía una cosa muy interesante, porque no es lo mismo que te guste un poco un vídeo que que te guste bastante a que te guste muchísimo. Entonces, da bastante información sobre un vídeo, el hecho de que ponga tres estrellas o cuatro estrellas o cinco estrellas, o una estrella, o tres estrellas y media, o lo que sea. Para mí, a mí me parecía algo muy útil. También el hecho de que apareciese la valoración del vídeo en la página de búsqueda, que no tengas que entrar al propio vídeo para ver, ah, pues tiene tantos likes o tantos dislikes, pues a mí me parecía muy útil también. El tema de los... el canal, en tu canal, también la gente podía interactuar y comentar cosas. Las... también me acuerdo de aquello de los galardones o algo así, que te decía eres el canal de humor más visto en España, o eres el número 13, o eres el número 50, o hoy en España, o lo que fuera. Luego... Lo de eliminar la posibilidad de comunicarse por mensajes privados, una mierda que te cagas, porque a veces te escribe alguien y te dice, ¿cómo puedo ponerme en contacto contigo y no sé qué? Y yo no quiero dar mi email personal ahí públicamente, entonces le digo, mira, en Facebook me llama no sé qué, y la otra persona igual no tiene cuenta de Facebook, que si a veces alguna gente se hace una cuenta de Facebook expresamente para poder comunicarse conmigo, y es una puta mierda. Pero... claro, como... como el negocio no va dirigido a eso, al principio cuando apareció YouTube, no ponían anuncios, ni... eso no había ni publicidad, ni nada, decían, venga, tú, es para ti, para la gente, para que tú puedes subir ahí tus vídeos, tú que eres un cualquiera, venga. Y bueno, claro, era evidente, yo ya lo veía, pero vamos, o sea, era evidente que eso iba a hacer que ocurriese lo que ha ocurrido, que creciese tanto una plataforma de ese tipo y se hiciese tan popular y de una utilidad semejante que llegado a un punto ya la gente... nada, no hay marcha atrás, ¿sabes? Ahora te pueden meter publicidad, te pueden hacer de todo, que vamos a seguir utilizando YouTube porque es como si te dicen, te quitamos Internet. Dices, vale, ahora Internet está... o sea, bueno, siempre, pero cada vez más la usan como un método de control, ¿no? Pues no va a llegar el momento en que digamos, pues a la mierda con Internet, ¿sabes? Porque ya estamos ahí metidos. Y con YouTube un poco parecido. Oh, lo del sistema de vídeos sugeridos y vídeos relacionados. Yo antes subía un vídeo que se llamaba Andrés Solo Patatas, o subía yo, no, ni siquiera eso. Yo subía un vídeo mío que se llamaba Patatas y tú cuando veías, tú buscabas... No, tú buscabas nada. Tú ibas a mi canal y hacías click sobre ese vídeo que se llama Patatas. Y los vídeos relacionados que te ponían al lado pues eran vídeos, uno o dos, o de Andrés Solo o vídeos sobre patatas. Ahora tú coges y ves un vídeo de Andrés Solo que se llama Patatas y los vídeos que te ponen... los vídeos que te ponen al lado son, pues, vídeos de cosas que tú ves normalmente. Y normalmente, ¿qué es lo que más vemos? Pues, no sé, la mayoría de la gente pues, vídeos de grandes canales. Entonces, si tú ves un canal de televisión de no sé qué pues te van a aparecer ahí. Si tú ves cosas de fútbol porque te gusta el fútbol pues te van a aparecer ahí cosas de fútbol. Y si te gusta la música y escuchas no sé cuántos grupos y utilizas YouTube para escuchar música como hace muchísima gente pues te van a salir sugeridos vídeos de cosas de música. Y no te sale nada de Andrés Solo y no te sale nada sobre patatas. Y, claro, eso lo que hace es cargarse los pequeños canales. Que son los que no les damos pasta. Que entres en mi canal y que no te ponga el número de vídeos que tengo hechos pues a mí me parece una mierda. Por muchas razones. Pero el trail pues es una información que yo creo que es relevante, ¿no? Pero, bueno, nada. Relevante para mí relevante para quien lo ve para YouTube pues es una puta mierda no relevante. Lo de censurar comentarios por tener ciertas palabras pues es otra mierda, ¿no? Que... Porque puedes estar diciendo muchas cosas. Hay gente a la que le censuran comentarios. A mí me censuran comentarios y yo a veces escribo comentarios y... pues contiene palabras pues que puedes estar insultando a otro pero igual simplemente te estás expresando como diciendo me cago en el puto móvil no sé qué y como pone puto tú haces click y además es que ni siquiera te dice oye, mira, no te vamos a publicar el comentario porque has puesto ahí puto. Es que tú te quedas tan ancho pensando que has comentado algo y resulta que ahí no aparece nada y tú no lo sabes. Y alguna gente se piensa que tú les borras el comentario o que te has respondido a alguien a algo y que tú no les estás respondiendo o que simplemente pues que han dejado ahí un comentario pero su comentario ahí no está. Entonces es un poco un tipo de censura bueno, un tipo de censura la censura casi siempre es burda, ¿no? Pero en este tipo de casos pues más todavía. Bueno, lo de empezar a poner publicidad en los vídeos ya es pues nada apaga y vámonos, ¿no? Porque yo, bueno, porque tengo la blog ahí yo no veo yo me he olvidado de que ponen publicidad en los vídeos porque yo no veo un puñetero anuncio en un vídeo desde hace bueno, desde nunca en cuanto empezó a ver eso yo cogí y le metí a la desbloque y yo no veo ningún puñetero anuncio pero cuando voy a casa de colegas o así y y digo pero o sea para ver un vídeo os tragáis esto esperad no sé cuántos segundos luego te meten otra cosa por el medio pero ¿qué coño es esto, tío? ¡Una puta mierda! ¡Alucinante! Bueno, luego censurar vídeos que son irónicos o sarcásticos en los que estás parodiando a algo y te censuran el vídeo diciendo que es que estás promoviendo el racismo estás promoviendo el machismo estás usando lenguaje de odio contra los judíos o contra no sé qué cuando estás precisamente parodiando a un puñetero nazi estás parodiando a un machista estás parodiando a un racista ¿sabes? ahí con una pinta de fachas trafalario usando un lenguaje unos tonos y unos gestos y todo y unas expresiones totalmente histriónicas que de ninguna manera es creíble que ese tipo esté hablando en serio y no parece ser que es es inaceptable la ironía en YouTube tienes que hablar plano ¿sabes? es decir las cosas de forma plana porque yo entiendo que hay mucha gente que es muy taruga y que no entiende la ironía bueno acabo de decir que lo entiendo pero no lo entiendo tanto porque hay cosas que son muy exageradas pero joder que una plataforma que da cabida supuestamente pues a cosas de arte dramático ¿no? de humor de programas de diferentes tipos que no se conciba la ironía como tal es un poco alucinante la verdad bueno y ahí se me fue un poco la olla porque eso de que YouTube censura contenido machista más bien no hay ahí todo tipo de porquería machista misógina de lo más repugnante desde YouTubers que van de librepensantes y muy críticos con todo pero que en realidad son unos puñeteros machistas y unos misóginos y que están soltando barbaridades realmente asquerosas hasta vídeos musicales que son de lo más machista de lo más asqueroso hasta programas y y y y y y supuestos sketches de humor o todo de todo de todo de todo hay todo tipo de porquería machista y no pasa nada porque muchas veces hablamos del machismo y el racismo como cosas a combatir juntas que estoy muy de acuerdo pero si dices determinadas cosas racistas se te va a la piel y si dices algo del mismo tipo y son cosas machistas pues bueno o se ignora por completo o se considera que bueno es una forma de expresión libertad de expresión que se convierte youtube en una plataforma para grandes empresas y sus negocios cuando en principio nos lo vendían como tu gran oportunidad para darte a conocer siendo un don nadie pues bueno otra vez era previsible pero que puto asco ¿verdad? hacer que aunque no monetices tus vídeos puedan comenzar a poner publicidad en ellos en un principio bueno yo nunca he monetizado mis vídeos porque a mi eso de que pongan publicidad ahí me da puto asco y y que mis videovidentes o lo que sea que se tengan que tragar anuncios en mis vídeos encima anuncios de que semejantes cosas ¿no? que digo yo yo no estoy no estoy nada de acuerdo con lo que hace esta multinacional ni como lo hace ni hostias y ver eso entremezclado con mis vídeos me da eeeh eeeh y ahora resulta que youtube dice mira aunque no me notice estos vídeos si nos da la gana te vamos a meter publicidad igual pues me cago en la hostia ¿sabes? menos mal que por ahora no lo han hecho en mi canal dificultar el encontrar los vídeos de alguien por ejemplo ayer mismo busqué un vídeo mío y yo no sé por qué no está en la página de mi lo que llaman mi estudio ahí donde gestionas todas tus cosas sino que está en la página habitual de youtube y hija no me apetece ir a meterme en otro sitio y puse ahí Andrés Solo y una palabra o dos del título y lo que me salían eran pues claro vídeos de no sé cuántos millones de visitas o de cientos de miles de visitas pero de un tío que se llamaba Andrés no sé cuánto otro que tenía un nombre de una palabra de las que ponían el título no sé cuántos Andreses por ahí pero dices coño y Andrés Solo acabo de escribirte aquí Andrés Solo ¿sabes? te acabo de escribir Andrés Solo y parte del título este pues nada oye entonces una vez más favoreciendo al que tú veas vídeos con la hostia de visitas que tienen publicidad y que les da pasta a ellos no cualquiera como yo que dicen a ver si este tío se cierra la cuenta de una puta vez porque nos está comiendo memoria aquí en los discos duros de youtube lo del otro día ya bueno el otro día lo de hace unas semanas de empezar a no poner los dislikes pues ya acabo de hacer un vídeo hace unos días y ya lo he puesto ahí hablando de lo que me parece pero insisto en que yo me quiera ver un vídeo sobre un tutorial de cómo manejar este instrumento este aparato electrónico y yo entre ahí y solo vea los likes y que igual tenga 125 likes y tenga 2810 likes y yo solo vea los 125 likes y que le haga caso a ese tutorial y me cargue el aparato electrónico que me acabo de comprar por ejemplo o que me entre un virus o que simplemente pierda el tiempo o que esté viendo un documental que llega a un punto en que hace y se para y me quedo sin el desarrollo final de la idea o con películas me pasa eso bueno una mierda una mierda menos mal que existe una herramienta que de las que hablo en el vídeo este que es youtube return dislikes o youtube dislike return dot com mírate mi vídeo y ya verás ahí muy bonito que por cierto mucha gente lo dislikea y yo no sé si es porque en el vídeo digo dale al dislike de broma ¿no? pero digo yo ¿qué te parecerá mal a ti de que te diga mira aquí tienes una herramienta para poder ver los dislikes? bueno porque otros vídeos míos te pueden parecer una mierda por otras cosas pero un vídeo en el que te estoy haciendo un favor chaval te estoy diciendo mira puedes ver los dislikes aquí de esta manera pues nada a mí como los dislikes me resbalan lo de las respuestas y los comentarios que a mí youtube no siempre me avisa a veces me avisa por gmail pero no me avisa por youtube un cristo tremendo yo hay muchos comentarios que me encuentro a veces por casualidad y que digo hostia esto no lo he respondido no es que no lo haya respondido es que no ni siquiera lo he visto no me ha aparecido no me ha avisado youtube de esto y es un cristo la verdad lo de que entre tus propios vídeos no puedas buscar basándote en los tags como antes tú estás en tu canal de creador estudio de creador no sé cómo cojones se dice en castellano y yo tengo todo en inglés porque no como ya no vivo en Inglaterra y no quiero perder la costumbre de usar el inglés pues tengo prácticamente todo lo que tengo en internet lo tengo en inglés y bueno que yo esté ahí y quiera decir mis vídeos sobre no sé qué o mi vídeo aquel que ¿cómo se titulaba? tengo ahí 1200 y pico vídeos en mi canal de Andres Solo y en el de Andres Solo TV tengo 600 o 700 vídeos y pues no me acuerdo del título de muchísimos de ellos entonces yo quiero encontrar un vídeo y si digo ah no me acuerdo del título de este pero ahí va de esto busco en los tags y lo encuentro pues ahora no ahora o te acordas del título del vídeo o te has jodido luego otra cosa que es curioso eso de que youtube te advierta debajo de ciertos canales este canal o este canal de noticias o lo que sea está parcial o totalmente financiado por el gobierno de no sé qué pues oye o me lo pones en todos los vídeos de todos los gobiernos de todos los canales de todo o que me lo pongas en los vídeos de empresas o de medios de comunicación que puedan estar financiados por gobiernos de enemigos comerciales o políticos de los Estados Unidos y no de otros pues oye y que no me pongas debajo de los vídeos este canal está parcial o totalmente financiado por tal multinacional o por tal empresa pues también bueno pues que nos podemos esperar de youtube ¿no? había una cosa que antes se me pasó por la cabeza mientras estaba hablando pero como estaba hablando no me quise interrumpir ¿no? que es de mala educación y nada esperaba que terminara pero ya me olvide después pero bueno aparte de estas cosas seguro que a ti se te ocurren unas cuantas más que hacen que youtube haya degenerado pero que a pesar de ello no nos podamos deshacer de él y nos tengamos que aguantar básicamente entonces si quieres comentar ahí abajo y decir a mi también me ha jodido mucho de esto y te has olvidado de decir esto imbécil y te van a borrar el comentario por decir imbécil tampoco hace falta llamarme imbécil ¿no? por decirme te has olvidado de esto ya me he olvidado de muchas cosas y a lo largo de la historia de youtube mucha mierda ha ocurrido como para acordarme de todo ah ya recuerdo mira que cuando empezó el tema este de los vídeos sugeridos y no relacionados mi canal o sea las visitas de mi canal hicieron o sea por poco se extingue mi canal como los dinosaurios que por poco se extinguen que aunque haya la creencia de que los dinosaurios se han extinguido en realidad lo que se extinguió o los que se extinguieron fueron los dinosaurios no aviáries no aviáries avícolas o como cojones le quieres llamar las que no eran aves básicamente porque las aves son dinosaurios de hecho y hay he visto reproducciones de estas pues que hacen de mira un paisaje con dinosaurios ahí mira el diplodocus ahí el tiramansauri y tal y cual y un bicho que es como un puto pato pero como un pato exactamente y y hay restos de esqueletos de bichos que eran tal cual como patos y los patos hoy en día pues son dinosaurios igual que los patos que había entonces que eran dinosaurios bueno que en mi canal casi se extinguen como los dinosaurios no aviares y y luego me costó remontarlo la verdad y ah fue precisamente cuando porque alguna gente me había dicho tú deberías hacer vídeos sobre el tema de las drogas que tú la forma en la que las usas y el como te planteas el tema y el hecho de que tú pues aprendas de ello no se lo hagas meramente de una forma recreativa pues me parece interesante y me recomendaban que hiciera vídeos sobre eso y dije ah pues voy a hacer vídeos sobre eso y realmente tenía más cabida en mi canal de Andresolotv pero mi canal de Andresolotv había subido como la espuma en relación al mío y decía pero me cago en la hostia que a mí me gusta más mi canal de sketches que Andresolotv que a mucha gente le gustan los documentales que hago allí los reportajes las entrevistas los vídeos de opinión las recetas cosas de música y un montón de cosas que mucha gente dice ah pues me gustan mucho tus vídeos de esto y de esto pues ahí tienes Andresolotv y no sé por qué no me hacéis caso porque yo subo vídeos de Andresolotv y sigo subiéndolos y tienen ciento y pico y doscientas visitas y son cosas que luego pongo aquí y que os gustan mucho a muchos y lo que pasa que no los voy a poner aquí porque tienen más cabida allí pero que si quieres echarle una ojeada Andresolotv una cosa preciosa pues iba a hacer mi canal mis vídeos sobre drogas en este canal de Andresolotv porque tenía más cabida allí pero dije yo hay que reinventarse y no voy a ser cabezota y yo sabía que estos vídeos como tratan de un tema que es tabú el tema de las drogas igual que si hacéis una serie de vídeos sobre el sexo pues vas a tener muchas visitas y yo no es que los hiciera por tener muchas visitas porque si no haría lo que me dice mucha gente deberías hacer más vídeos sobre drogas para así tener más visitas es que yo no quiero tener más visitas o sea yo quiero hacer lo que me da la puñetera gana entonces si lo que hago gusta a la gente y tengo más visitas pues mejor porque evidentemente si me importaran una puta mierda las visitas pues ni siquiera subía los vídeos pero si me gusta que la gente vea lo que yo quiero hacer no voy a hacer algo diferente para que la gente me vea más una vez me propusieron me propusieron me ofrecieron presentarme un casting muy exclusivo que éramos solo yo y otro tipo para presentar un programa en la televisión y yo me lo estuve pensando y tal y al final es una mierda tío aparte de que yo con mis altibajos anímicos había días que yo no creo que me fuera capaz ni de aprenderme un guión ni de estar allí y sonreír a la cámara y no ponerme a llorar y tener allí al director o un productor y en los cámaras y todo Dios así mirando a mí a ver cuando para de llorar este, ¿sabes? pero además también dije yo ¿qué? me voy a poner aquí a presentar un programa ¿para qué? un programa de un común guión que no escribo yo con una temática que a mí no me interesa una mierda que me va a obligar seguramente a hacer bromas que me parecen una puta mierda o bromas sexistas o bromas que luego eso que no van conmigo ¿para qué? ¿para qué quiero yo aparecer en televisión? pues eso que me iba a ver muchísima más gente muchísima más gente de la que me ve pero no es lo que me interesa sin embargo si tengo que escoger entre dejar que mi canal de sketches se vaya al carajo y hacer que Andresolotv suba como la espuma prefiero que Andresolotv no suba como la espuma y que mi canal de sketches suba porque me aporta más placer y bienestar el que mis sketches tengan mil o dos mil o tres mil visitas que el que mi vídeo sobre cómo hacer una crema hidratante con aloe vera o cómo hacer una tarta de galletas o bueno la verdad algunas cosas como alguna entrevista muy interesante igual debería ponerla aquí también porque porque igual es pura cabezonería igual debería yo seguir reinventándome un poco y poner aquí algunos vídeos que pongan Andresolotv y también podría hacer como hace muchos canales de televisión que cogen y te dicen te pongo en nuestro canal principal esto y luego en este otro canal secundario te ponemos el mismo contenido y yo por escrúpulos y por lealtad a la decencia coge y digo no, no este ya lo subí en Andresolotv y se queda con 100 visitas una cosa que puede ser de mucha utilidad a miles de personas pero no es que ya lo subí en Andresolotv pero bueno pues yo que sé ya veré que hago en cualquier caso me he ido mucho por las ramas yo estaba aquí cagándome en Dios y diciendo las cagadas que para mí ha cometido YouTube a lo largo de los tiempos y nada espero que estés bien que aportes tu granito de arena si quieres en los comentarios cagándote en todo también si quieres puedes cagarte en lo mismo que yo o puedes cagarte en cosas nuevas o puedes decir pues eso lo que dije antes y qué te parece lo que ocurrió con esto o menuda cagada esto o a mí me parece que te ha saltado esto o no comentar nada que está muy bien también o no comentar nada